Continuamos aquí en el post partido de la reserva entre Barcelona y Universidad Católica ahora con el profesor Pablo Troviani Profe, que buena victoria, luchada, trabada, pero se llegó al objetivo que era ganar Si, la verdad estamos muy contentos el equipo de principio a fin ha hecho un gran partido ellos no han llegado nunca nosotros hemos merecido ganar por más de dos o tres goles y bueno, el fútbol es así, se replegaron mucho jugaban a la contra y nosotros nos lo dejábamos salir de su arco jugamos en campo contrario, tuvimos la pelota, tuvimos mucha posesión y muchas llegadas, que eso es fundamental así que estoy muy contento por los chicos Danner, la burra García por derecha luego con el ingreso de Poroso también teniendo mucho más velocidad por esas bandas el ingreso de jugadores que realmente se ven que el trabajo está yendo en suma crecimiento ¿Cuál es la perspectiva de estos jugadores? ¿Cómo seguir trabajándolos? ¿Cómo seguir llevándolos bien? La verdad estamos muy contentos porque están entendiendo muy rápido la metodología estamos en una época de transición de la 18 a la reserva y como decís vos Poroso hace 5 meses que no juega ese es el primer partido Gonzalo después de la operación ha hecho un gran partido la burra García ha entregado un gran partido también igual que Osvaldo, Quiquiñones todos un gran partido así que estoy muy contento por el equipo en general y principalmente de cómo se ganó más allá que se haya ganado 1 a 0 siempre el equipo atacó, buscó más goles este equipo siempre tiene que estar con intensidad buscar el arco contrario y la verdad me encantó muchísimo el partido porque hemos tirado dos tiros en los palos el arquero Belolio ha atajado muy bien figura del equipo contrario así que nosotros contentos porque hemos llegado muchísimas veces y con mucha posesión también que es lo que tratamos de hacer siempre y lo que buscamos en el entrenamiento es tener mucha posesión y tratar bien el balón 10 de 15 ¿qué conclusiones hay de estos 10 primeros puntos de Barcelona en el Reservo? estamos contentos es un muy buen inicio muy buen inicio de los que buscamos siempre Barcelona te demanda esta exigencia aunque los chicos hoy eran todos juveniles todos jovencitos salvo 2 o 3 jugadores después eran todos 2000 y 2001 tenemos un central es grande que está a pasos agigantados creciendo a nivel del equipo Quiñones Betancourt estamos a un gran nivel así que tienen que seguir de la mejor manera para seguir peleando el campeonato seguir jugando y tratar de seguir nutriendo a la primera división hemos estado siguiendo los entrenamientos de Reserva y de Toreros tengo entendido que esta semana ya van a dividir los grupos ¿no? si seguramente esta semana nos reuniremos con con el Beto con Guillermo con el presidente y dividiremos los grupos es un grupo que está trabajando muy bien tanto Toreros como Reserva pero ahora dividiremos en horarios así que haremos cuatro o cinco horas de trabajo el primer horario seguramente trabajará Toreros segundo horario Reserva pero ya ir definiendo los jugadores que van a pertenecer a Toreros este año el objetivo es subir a Serie B siempre tenemos ese objetivo igual la segunda categoría es muy difícil el año pasado nos quedamos a un pasito hemos salido campeón del Guayas y la verdad estamos muy contentos con lo realizado y después algo principal que que se lleva a jugador a primera división entonces eso es muy importante tenemos que ir paso a paso en segunda categoría va a ser muy dura y después no nos olvidemos de la Copa Ecuador que es muy importante sumamente preguntando sobre ese tema abundando en la Copa Ecuador ¿cuál es la planificación? ¿cómo está todo ese tema? estamos trabajando para para el partido estamos trabajando para el campeonato de segunda categoría y bueno ir cumpliendo objetivos como como hemos hecho de que hemos llegado así que paso a paso ir cumpliendo objetivos buscando el funcionamiento del equipo que ya está así que uno está contento y tratar de seguir mejorando siempre seguir mejorando porque este club no te permite relajarte nunca entonces hay que estar siempre intenso y a la hora de tratar de mejorar mejorar todo entonces así que todavía no han sorteado me parece entonces estamos buscando a ver quién nos toca para el 16 sábado es muy bien entonces una vez que nos toque quién vamos a enfrentar analizaremos el contrario gracias a todos los que nos toque gracias a todos los que nos toque ¡Gracias!